¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a otro video de Mario y la nube voladora. Yo soy Mario y el día de hoy nos encontramos en la Perla del Sur, aquí en Chile. Acompáñenme. Ustedes se preguntarán, oye Mario, pero ¿cuál es la Perla del Sur ahí en Chile? Yo les diré, pues Valdivia, Valdivia conocida como la Perla del Sur. El día de hoy nos encontramos acá en esta ciudad bastante bonita, bastante hermosa. Estoy muy contento, el clima está nublado, hace ratito estaba lloviendo. Se caracteriza a Valdivia por sus lluvias, de hecho tienen como frase del lugar de que la lluvia es vida. Y he estado hablando con algunos lugareños y me dicen que para las fechas de invierno llueve hasta por dos semanas seguidas. Imagínense eso. Y pues bueno, por lo tanto, como hay mucha lluvia, siempre está verde. Es muy, muy, muy bonito. El pueblo muy pintoresco ha sufrido sus historias trágicas. Primero se quemó todo el pueblo cuando estaba hecho de madera y después vino el terremoto que registró 9.3, 9.7 grados Richter, que es un montón. Y pues bueno, también lo destruyó a este lindo pueblo. Y pues bueno, se caracteriza por su consumo de alcohol. Me estaba diciendo la chava del hostal que Chile es el tercer país de Latinoamérica que más alcohol consume. Y Valdivia es el lugar donde más se consume alcohol. Y pues bueno, esto debido a la influencia o a las costumbres alemanas, porque Valdivia fue colonizado por alemanes y hay mucha cerveza artesanal. Y pues bueno, el consumir mucho alcohol tiene su porqué, su razón científica. El dato científico del día de hoy es que el alcohol vasodilata y esto hace de que aumente un poco más el calor corporal. Esa es la razón científica del consumo de alcohol. Y pues bueno, vamos a mostrarles esta ciudad, este pueblito encantador. No se vayan hasta el final, mis amigos. Bueno, vamos ingresando al mercado fluvial. Aquí se venden pescados, donde se venden frutas, verduras, quesos, donde se siente ese ambiente de feria. Así se le llaman a los tianguis acá en Chile, ferias. Ahí podemos ver la gran variedad de pescados. Podemos ver de este lado las frutas, las verduras, la gente. Es uno de los puntos icónicos de acá de Valdivia por su techo muy pintoresco. Muy característico. Está muy padre, está muy bonito. Me gusta el mercado fluvial aquí en Valdivia. Mi mamá me pregunta qué es esto. Son algas, acá se le llama cochayullo. Y se prepara con limón, cebollita, cilantro. Sabe rico, a mí me gusta. Es como un poco chicloso, pero muy rico. Para que lo conozcan también. Frente del mercado fluvial en la costanera se encuentra el mercado municipal, que básicamente es como para comprar artesanías o recuerdos, o también para venir a comer. Este, pues miren, ahí se puede ver. Bastante bonito. Se usa mucho en la madera para este tipo de regalos, detalles. Entonces, pues bueno, para que lo conozcan. Para que le den un vistazo. A mis espaldas está el submarino Museo O'Brien, aquí en Valdivia. Entonces, también es otra opción para que visiten. Y ahí a mis espaldas se encuentra el también icónico Hotel Dreams Pedro de Valdivia, que se caracteriza por su arquitectura, por su ubicación. Muy buena ubicación aquí en la costanera del río Calle Calle, que es el que rodea a Valdivia. Miren nada más qué bonita vista tenemos ahí, cruzando el puente hacia la isla Teja. Vean los barquitos, vean el mercado municipal, la parroquia, bastante lindo, bastante lindo, muy pintoresco el pueblo. Realmente me he enamorado del sur. Todos mis amigos que me decían, no, ve pa'l sur, ve pa'l sur, te va a encantar. Tenían razón, me encanta el sur. Vamos rumbo a la isla Teja, que es conectada por este puente, que se me hace que es el puente Valdivia. Y ahí está el oasis. Allí es donde he visto la mayor concentración de bares, de cafecitos, de pubs, donde hay cervezas artesanales. Me recomendaron un bar que se llama El Growler. Yo creo que le vamos a ir a dar una vuelta ahorita. Más al rato para aprovechar y echar un taquito ahí mismo. Bastante bonito. Y pues bueno, no es casualidad de que haya mucha cerveza artesanal y que haya mucho barecito, porque la chava del hostal me comenta que Valdivia es el lugar de Chile donde más se consume alcohol per cápita. Entonces vamos rumbo al oasis. Más adelante en el video les estaré enseñando más o menos qué es lo que comemos, la cerveza que pedimos, si está rica, si no está rica. Y eso, mis amigos, los dejo. Vamos a seguir avanzando aquí en esta linda ciudad de Valdivia. Y ya empezó otra vez con el chipichipi, con la lluvia. Así. Así nomás. Bueno, amigos, otro dato importante por si vienen a Valdivia es el transporte o el traslado del aeropuerto a la ciudad. Y de volada agarras un transfer, te cuesta cuatro mil pesos y con eso llegas a la ciudad. Te llevas a tu domicilio donde te vas a hospedar. Pues bueno, amigos, otro de los puntos muy bonitos para recorrer es aquí en la isla Teja, en la Universidad Austral de Chile. El acceso es completamente público y gratuito. Y hay gran variedad de plantas, árboles, hay mucho sendero, muy bonito, muy verde. Son muchos kilómetros que hay. Es como para venir a dar un paseo matinal o vespertino para bajar la comida. Está bastante a gusto. Muy agradable a la vista. Y pues bueno, eso es otra opción por si vienen aquí a Valdivia. Ahí está, Universidad Austral de Chile. A ver, canta la del bosque. En el bosque, la chinita, la chinita se perdió. Como yo andaba solita, nos encontramos las dos. Era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita, de andar solita. Muy agradable el paseo por el bosque, la caminata, el paisaje. Hay mucha variedad de plantas y además hay placas que te explican qué tipo de plantas son, como los arrayanes, a qué familia pertenecen, por qué se distinguen. Entonces, es un paseo educativo bastante curioso, bastante bonito, bastante agradable, muy práctico. Entonces, es mi oportunidad de aprender botánica. Miren, por ejemplo, esto ya aprendí, que son los arrayanes por su tronco como rojizo, naranja. Entonces, siempre se aprende algo, mis queridos amigos y ustedes también ya lo aprendieron. Y siguiendo el sonido del agua, llegamos a este maravilloso paisaje. Ahí está el árbol a pie de río. Muy bonito, recomendado. Bueno, ya llegamos aquí al growler. Ya me pedí mi cerveza, Pilsen, porque soy medio maricón para las cervezas fuertes y además me pegan muy rápido. A lo mejor la siguiente va a ser un poco más fuerte. Vamos a esperar la comida a ver qué tal. Pues bueno, la Andrea se pidió un pulpo al Pil Pil. Mi mamá se pidió un balde del mar que se ve bastante sabroso. Santa Madre de Dios. Pues bueno, mis amigos, venimos saliendo del growler. Ya comimos, muy rico, muy delhi, realmente recomendado. Y pues bueno, para comprobar la teoría que les decía hace un momento de que el alcohol vasodilata, vean, tengo los cachetes calientes, entonces yo creo que es cierto. Ya después de dos cheves artesanales también bastante ricas. Comimos bien a ustedes y a la Andrea se anda cayendo. ¿Y a ustedes cómo se les hizo la comida? Qué reseña, Deliciosa, muy rico. Ella siempre dice deliciosa, muy rico y todo muy padre y así. Ya sé, para mí que no le guste y ¡ay, muy rico! ¿Y a ti cómo se te hizo tu comida, Andrea? ¿Del 1 al 10? ¿11? Le gustó la comida, entonces es buena señal. Si vienen a Valdivia, dénse una oportunidad, denle una oportunidad al Rowler, prueban las cervezas artesanales que tienen, los platillos muy ricos. Vean nada más, estamos aquí en la zona de los barecitos, cruzando justamente el puente Valdivia, aquí en la isla Teja, bastantes barecitos ricos, cada uno seguramente tiene su cerveza artesanal, entonces vengan a probar las chevecitas. Pues bueno, mis amigos, estamos aquí en el parque Prochele, que justamente está donde termina o donde empieza el puente Valdivia, se llama Prochele porque es uno de los colonizadores y pertenecía a su casa original y después empezó a construir el puente y como que donó este terreno, este parque bastante bonito y con una vista bastante hermosa hacia la ciudad de Valdivia, ahí tenemos los lobos marinos, bastante bonitos. Espero que hayan disfrutado el video de hoy, que les haya gustado, que se hayan enamorado de Valdivia como yo lo hice y pues bueno, con estas postales los dejo y nos vemos hasta la próxima. ¡Nube voladora!